Arrancó la paraolimpiada municipal con la disciplina de atletismo y donde más de 200 niños vieron la actividad en la pista y campo del tecnológico de Saltillo. En este evento hubo representación de cinco centros de atención múltiple, además del DIF Saltillo, Hemingway y la Escuela Adolfo Mateos. Las disciplinas en las que compitieron fueron 50, 100, 200 y 400 metros planos. Además, lanzamiento de pelota, impulso de bala y salto de longitud. No cabe duda que el gobierno municipal del ingeniero Manolo Jiménez está preocupado por la integración y el desarrollo de todos los niños. Y para esta semana continuarán las actividades dentro de la paraolimpiada 2019 en la disciplina de básquetbol a realizarse en el gimnasio municipal. También habrá fútbol dentro de la unidad Benito Juárez y finalmente la natación en el Centro Acuático 2000. Con imágenes e información para RCG Deportes, Jimmy Morales.